Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimsheet Amigos, la bata no me la quito ni vamos, ni para dormir Bueno, si es broma, vale, si que me la quito para dormir, obviamente Pero es que está calentita, además suavecita, que parece de abuelo Porque lo es Amigos, hoy vamos a reaccionar a MessiJ Ya sabéis que me gusta traer dos vídeos al día, más un short tiktok, vale Así que hoy ya tenéis un gameplay, quería traeros una reacción, vale Antes de ponerme un horario, no un horario, ya lo tengo hecho más o menos Siempre subo vídeo a las 4, a las 6 de la tarde Y luego el tiktok o el short a las 8, vale El tema de tiktok, no puedo programarlo porque sube ese móvil Y pues no me deja cuando, en fin, cositas varias Pero bueno, hoy vamos a reaccionar a MessiJ Para mi gusto, es un jugador que lleva muchísimo tiempo en el juego como tal Y que es de lo más traejas, la verdad, de lo más Si se puede quedar 3 horas en un sitio creciendo un pixel o tal, lo va a hacer Vale, pero bueno, en este caso se llama el vídeo Blackbeard is back, en plan, o Blackbeard está de vuelta Así que hoy jugará con Blackbeard Tengo que decir que se pasa todo el día jugando esa Siempre que, 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 que lo perdí Twitch y tal, siempre están directos, tío, una locura Este es un spot bastante antiguo Pero bastante antiguo, eh Muy bien, hombre, muy bien A ver, el vídeo se llama Blackbeard is back O como Blackbeard está de vuelta Vale, o Blackbeard vuelve, etc Yo personalmente creo que lo que va a hacer con este operador Lo podría haber hecho con cualquier otro, ¿vale? ¡Tú, vale! Porque realmente, gente, el escudo de Blackbeard ha aguantado Blackbeard está de vuelta Blackbeard sigue siendo la misma ponzoña de siempre, ¿vale? El escudo sigue aguantando menos de un disparo O sea, te disparan y antes de que se rompa el escudo estás muerto Y te va, es una locura ¡Tírale ya la pena, hombre! Es muy 3-Hare, pero muy 3-Hare, gente O sea, es el 3-Hare que he visto yo en R6 Es una locura Jamás se arregla Jamás lo vas a ver saldando por una ventana Jamás lo vas a ver haciendo nada espectacular Pero, eh... Muy safe Él siempre juega super safe No me gusta su estilo de juego, ¿vale? Es cierto Tengo que decir que sí, que juega bien Juega bien Pero juega para mi gusto demasiado safe Ha dicho que, bueno El escudo en Blackbeard que le salvó de nuevo No, 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 no Es la buena Así que te digo En el momento que te pegas un disparo a... Por ejemplo, ese sí que puedo considerar que le hayas salvado En el anterior... No, no lo hago, no creo Sí que el escudo en Blackbeard es bastante absurdo, gente ¿Qué opináis nosotros? ¿Me las viene en su momento? ¿Hace un tiempo? Vale, pero hoy en día nada Y para estar acostado, tío No vale la pena, eh Así que a lo mejor te parece salvar de tal, pero... O sea, no se arriesga nunca, tío Jamás O sea, si lo vais a ver o no Ta-ra-ta Mira, tiene el amuleto de Keystar Él tiene el amuleto suyo como tal Es que por ejemplo, muchas veces nos ponemos a pensar No, es que mira, le he roto el escudo Ya, pero es que igual no estaba entrando ni en el... O sea, no le estaba dando ni en la cabeza O sea, porque como el escudo es tan grande Muchas veces te perjudica más que otra cosa Sí que es cierto que te da una... Una falsa seguridad Porque te permite piquear más Y asegurarte de que... Hostia, pues tal Pero muchas veces se te ve la cabeza y no te das cuenta Toca, 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 toca O sea, si ves el teléfono móvil es porque tiene Dokkaebi Eso es un truquito bastante antiguo La roba de Ace Se ha hecho 3 de primera La A y los otros 2 que estaban en la puerta y fuera Me pone muy nervioso cuando mueven tan lento el ratón, eh, tío Me pone muy nervioso, ¿verdad? Uf, con green, madre mía, como no es pocho Mira que el operador de green al principio sobre el papel estaba guay, eh Pero luego el resultado es una mierda Y lo pego que el tío se asoma ahí y no lo mata Zambomba ¿Te ha puesto un buen alcalde gesto? Se había poco pocho, ¿no? Sí, estaba puesto un poco... No sé, se había pocho, ¿verdad? No sé, se había pocho, ¿verdad? No sé, se había pocho, ¿verdad? No sé, se había pochado 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 he jugado bastantes veces contra macy jay y tengo que recalzar lo que si, lo siento pero es muy très hard, nunca vas a ver exponiéndose nada, es algo que no me gusta demasiado y te digo, no quiero decir que juegue mal, de hecho ya lo he comentado porque hay gente que confunde el que no me guste el estilo de juego con que no me gusta como juega, vale, o que no me gusta ese jugador Messi ya considero que tiene bastante relevancia dentro del mundo de Remus 6 porque es más que obvio que la tiene, no lo he visto muchas veces tiene cosas bastante acertadas, otras bastante en contra, él fue por lo que se quitó el tema de tirar las cámaras fuera ¿vale? para la gente lo sepa, ¿por qué? porque no le gustaba que se le matara cuando estaba por fuera y entre otras cosas, ¿vale? no sé, son decisiones que es en plan, tío ¿por qué? o sea, el tema de que las cámaras ya nos digamos se deshabiliten cuando están fuera, por ejemplo, una cámara quiere tirar fuera a los x segundos al 10 segundos se desactivan por culpa de Messi y entre otra gente porque no les gustaban, tal y cual, y espero que ningún día les dé por que no les guste que se dispare, o sea, que se mate un tiro a la cabeza de manera random ¿vale? no sé si fue por él, porque son varios y tal, pero hay gente, hay jugadores, cada vez el contenido y jugadores como tal que consideraban viable el que disparar a través de una pared que no matase un tiro a la cabeza ¿vale? si tú disparas a través de la pared a la cabeza y tal, que eso no fuera que eso no fuera muerte, ¿vale? porque claro eso es random, no sé qué, y que no debería matar de un tiro a la cabeza a través de un plan no, tío, sabes igual que otro, hay otro muchacho que me hace lo mismo, era un rango bastante pocho y estaba cansado de que claro, que le disparara y que el otro le matara de un tiro a la cabeza de manera random, porque empezara a disparar de ahí el pecho y con el recoil lo matara, ¿qué ocurre? eso solo se da en rangos bajos Parkour tiene granadas o no tiene granadas, qué pena no, 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 no no, no 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 porque ha plantado encima de está plantado encima del dormitorio Qué fácil es cuando le dan info, tío O sea, qué bonito sería Rainbow Si todo el mundo diría información, eh, tío Qué bonito sería, tío Es un escudo Sí Nada, a mí me van a dar Tomas por culo, Lorix Tío, no le dan ni uno al otro, eh, te debo decirlo Mamma mía Que no le dan ni uno, mira, no hay sangre ni en la pared de allí Tú Ashes inside Lo tengo afuera Inside Te digo, el otro no da ni una El Messi y J le han hecho perfecto El otro no da ni una, tú Todo el escudo No sé ni qué está ahí, tú Me vas a usar tela del nivel, tú, el otro Es GG Tomas esta bomba, pa que bueno Que buena Otro más en el mismo sitio, ¿no? Va a ir por puertecita No, tenía los gestos muy bien colocados, tío Me hacéis el mejor aid que puedes tirar Hacia abajo, para no tener que saltar Empezante por Shacklemore, gente Qué buena, muy buena, eh Gente, lo dicho, ¿qué opinas al respecto de Blackbeard? ¿Crees que el Blackbeard merece la pena? O sea, un operador que desde hace mucho tiempo está muy fuera del meta Yo por completo sí, la verdad Pero bueno, vamos a ir perdiendo justamente por aquí No sé de qué iba a terminar, porque no me hizo el tiempo Pero sí que por tema tiempo mental Sí que creo que sabía que estaba minuto 9 y pico, tío Gente, un placer, un buen día de ser en este nuevo siguiente vídeo Con Messi, mejor Messi, muy buen jugador, demasiado traje para mi gusto Pero bueno, al final de cuentas es lo que cuenta, ¿no? Que gane partidas y él la gana Amigo, un placer en un siguiente vídeo con más y mejor Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo ¡Suscríbete al canal! Gracias.